Bien, muchas gracias. Básicamente este torneo se va a disputar en tres días, a partir del día viernes, que inicia la fase de clasificación. Contamos en la rama femenina con 12 parejas. El formato permite dos parejas por país. Tenemos cinco países con doble pareja, solamente Panamá y Belice traen una pareja en la rama femenina. Y en la rama masculina tenemos 13 parejas, en este caso con doble pareja seis países y solamente Panamá trae una pareja en la rama masculina. Van a estarse disputando una ronda todos contra todos en tres grupos y al final del día sábado clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros para pasar el domingo a cuartos de final, semifinales, finales y coronar el campeón el domingo por la tarde en ambas ramas. ¿Los horarios de los juegos? Iniciamos el día viernes a partir de las ocho de la mañana. Está estimado que estemos finalizando cerca de las cinco de la tarde, los tres días. ¿Para los partidos de las finales? Iniciamos el domingo a las nueve de la mañana y esperamos estar iniciando las finales con la disputa de medallas a partir de las tres de la tarde. ¿No hay que pagar nada para poder presenciar este evento? No, en realidad la entrada es gratuita, invitamos a todos, van a ser en las canchas del campo Marte, las canchas que hemos utilizado por muchos años para el turno orseca de voleibol de playa. Hace dos años lo usamos en el centroamericano mayor y nuevamente volvemos a utilizar esa sede que es una área con muy buena instalación. ¿En lo que resta del año se tiene pensado algún otro evento acá en nuestro país? Internacional no tenemos previsto, de acuerdo al calendario de competencias de Centroamérica, realizamos un torneo nada más por año y este año corresponde en el caso de voleibol de playa.